La primera canción que voy a tocar, y quiero que conste también en los títulos cuando lo subas al YouTube, ¿vale? Es una cover de unos amigos, he venido aquí a hacer publicidad de mis amigos y mía, y que se llama Isla Piscina, el grupo lo están construyendo todavía, aunque el colega lleva haciendo canciones toda la vida, de hecho esta canción es antiquísima, se la he escuchado 8 millones de veces de borrachera y nunca me la he aprendido y ahora no paro de tocarla. Entonces nada, simplemente que conste, Isla Piscina, la canción se llama A mi alrededor, y bueno, espero que os guste lo de siempre. A mi alrededor, todo es tan ridículo, tan ridículo, no sé si estoy en una prisión y comparto celda con lo que pudo ser y no pasó porque yo no soy alendelón, Soy preso de la tentación de rotar tu círculo, déjame entrar en tu fiesta, yo te dejo entrar en mí como una flor. A mi alrededor, todo es tan patético, tan patético, a mi alrededor, todo es tan patético, tan patético, Y estoy en un manicomio cambiando cromos de tus fabulosos dieciséis, el soñar con motos y romper jerseys. Después de la primera vez, después de la primera vez, todo es tan patético, déjame entrar en tu fiesta, yo te dejo entrar en mí como una flor. Sin maceta, si te quitas la vergüenza, yo me quito la camisa de fuerza, hace calor. Hace calor, hace calor, hace calor, hace calor a mi alrededor. Me preguntó cómo te llamas y respondí rondo y después me dijo quién eres y sabéis lo que contesté. Soy un híbrido de alegría y de tristeza, de elegancia y de torpeza, de abstinencia y de cerveza, de rodeos y franquezas, de debilidad y de fuerza, de un joven fundamentalista y de un viejo que ya no reza. Yo también veo TeleK, la tele con más versos que ver. Bueno, pues estamos aquí con Juan Galgo, que dice de sí mismo que es autista multidisciplinar, contrautor, tuitstar y gilipollas. Y yo te digo, ¿eres putifacético también? Antes de todo, quiero mandar un saludo a mi mamá porque estoy en la tele. Y después continuaré contentándote, ya que no sé qué decir, que bueno, que a veces también. Eres putifacético. Sí. Bueno, me he leído Asuntos Propios. Aquí tenemos Días Raros, Disquito, Humanofobia, que es tu último poemario, ¿no? Y aquí Antología. Pero yo me he leído también Asuntos Propios. Asuntos Propios realmente es lo que aquí vienen siendo otros vicios. Lo que hice fue coger, como a ti te me han dado los originales, pues realmente tenía ese título y lo que hice fue editar Humanofobia y Asuntos Propios. Pero sería el mismo. Al final acabo siendo el mismo, pero es cierto que Humanofobia era como temas más impersonales y Asuntos Propios más privados. Sí, Humanofobia podría decir que haces de lo personal político en algún momento. Y Asuntos Propios lo veo como algo más personal, algo más como un libro más de autoconocimiento, con, podría decir, tiles negativos, pero en realidad serían realistas. ¿Qué me puedes contar de eso? Hombre, la realidad es un poco cruda, ¿no? Sí. También claro que tiene su parte positiva, pero bueno, cuanto más pesimistas seamos, pues más nos asombrarán las pequeñas jiribolleces que nos puedan alegrar. Me encantan las jiribolleces. Cuanto menos esperanza tengamos, pues menos frustraciones también nos llevaremos a nivel personal. Sí, cuanto más conciencia tengamos, menos podremos más. Y tengo una pregunta para ti. ¿Una forma de encontrarse a sí mismos a través de la escritura a otros? Yo creo que sí, que de alguna forma, bueno, aparte que estemos en continuo cambio, aparte que no nos terminemos de conocer nunca, que sí que te vas conociendo un poco, pues escribir y plasmar de alguna forma una imagen de ti, que puede cambiar al día siguiente, pero plasmarla, esforzarte por darle una forma o incluso imaginar cómo la verán los demás, aunque en un principio el escritor no tiene que pensar en eso, o eso dicen, claro que te puede ayudar de alguna forma a verte reflejado o verte con cierta objetividad. Aparte de la capacidad catártica que tengas, ir aireando tus penurias por ahí, a los cuatro vientos, a la voluntad, que está el libro. Sí, bueno, los escritores estos del yo, también, pues la Generación Bid, Henry Bider, todos los que más que contar narraciones o historias que se inventan, básicamente, pues cuentan su... Hablan del yo, para que te sientas identificado con ese yo. Sí, yo creo que la escritura es parte de eso, hablar de sí mismo para poder que los demás también entiendan un poco, o sea, se sientan identificados con lo que escribimos. Aunque seas así tan negativo, utilizando la ironía más ácida que tienes, el sarcasmo, eso me encanta, es también como una oda a la felicidad en realidad, ¿no? O sea, entre líneas se puede leer como que hay una oda a la felicidad, haciendo, proclamando un poco la libertad individual, ¿no? Lo que te dé la gana, que socialmente sea, no sea lo que se espera de ti. Sí, una invitación a los alegóricos, desde luego, no es que a la felicidad. Un poco de superación de crisis existencial. Sí. Sí, me gusta, me gusta, me gusta. Y hablas también, veo un transcurso en el libro, de un poco el amor, el desamor, o sea, empiezas como si fuera una relación, ¿no? Empiezas hablando de lo bonito que es el principio de las relaciones, cómo es una relación estable, y al final acabas con el desamor completamente. Sí. Estabas... o sea, cuando escribes sobre el desamor es porque te ha pasado, o en realidad son... yo qué sé. Me ha contado un amigo. A mí nunca me han dejado, no, te jodes. No, pues no, que... Claro, bueno, creo que todas las historias de amor, o casi todas, pues tienen un punto de caducidad, que, bueno, que tampoco las hace peores, ¿no? Pero bueno, creo que casi es inevitable. Si vives el amor también, acabas viviendo palmando el desamor. Y, bueno, de alguna forma, creo que también el amor, de alguna forma, es algo que sea como sea, claro que nos influye, y de alguna forma, reflejarlo, aunque lo hayan hecho mil millones de veces, creo que es algo que no está tan fuera de lugar. Me gusta humanofobia porque me resulta como si fuera un manifiesto antisocial, o sea, en plan, le va como los antiguos que, levántate y en armas, ¿sabes? Pero en este caso, levántate y consigue tu camino, que no sea el que la sociedad te dicta. Me gusta una frase que dices en una de tus poesías, que dices, no sé si es el camino correcto, pero sé que no es su camino. Eso me ha encantado porque me parece una, no sé, plasmas lo que yo siento, ¿no? Hacia, en ese aspecto social. Sí, que luego, bueno, tampoco somos tan originales porque, de alguna forma, al final, bueno, tratas de ser distinto haciendo lo mismo que hacen otras millones de personas, tratando de ser distinto. Que solamente puedes coger algo y transformarlo, pero no crear nada, ya todo está creado en el momento en el que estamos, creo, artísticamente hablando, ¿no? Sí, y creciendo, de verdad, sí. Y tanto. Me gusta mucho también que invitas a aceptarte, aceptarte a ti mismo con tus errores, con... O cambiar de errores, que eso también me ha gustado mucho, en plan... Lo dices también en una poesía. O te aceptas a ti mismo o intentas cambiar para seguir errando, ¿no? Porque la vida está... Es un error. Eso me gusta constante. Eres muy postdramático. ¿Recuerdas un poco al teatro postdramático? Porque, bueno, yo también te he leído desde una voz empoderada, quizás, pero sí, eres muy postdramático. Me gusta bastante. Es cierto, o a lo mejor me lo estoy inventando, he hecho yo mi análisis... A ver, yo no tenía ni idea de que existía ese concepto. El postdram... Anda, pues, fíjate. Pero mira, si me lo cuentas un poco... El teatro postdramático es este teatro que intenta arrancarte un sentimiento, intenta meter... Porque yo cuando he leído tu poesía me he metido dentro, ¿no? También a lo mejor porque tenemos los mismos pensamientos o sentimientos o valores, como quieras llamarlo. Como un especial arte contemporáneo, pero aplicado al teatro, ¿no? Que lo que buscas es reflejar la belleza o algo así. Sí, eso. Más visceral, el teatro postdramático es más visceral que, como normalmente intentas buscar la estética, ¿no? Yo reconozco que mis poemas, de hecho, son efectistas. Y, de hecho, muchas veces son más efectistas que las canciones, creo. Que, de hecho, puede que surjan de otro lugar. A mejor, incluso, más necesario para mí. Bueno, no sé. Otro lugar, porque también a veces me divierto mucho más leyendo los poemas. Y cierto es que también son, de alguna forma, una reacción a un contexto o, pues sí, un contexto muy concreto, que, bueno, va a ser la poesía que un poco se respira, se leen los recitales de Madrid, de alrededores, en los que, por ejemplo, antes que menciona el amor, pues puede que para mí sí que haya un poco de obsesión o de empecinamiento con ese tema, darle mil vueltas, siempre desde el mismo punto, dulce, no sé, aterciopelado, reiterativo, y creo que, en parte, sí que es una reacción ante eso. Aunque sea por joder. Vale, en la entrevista con Noelia Alcedo hemos hablado de días raros y también de humanofobia, y quiero explicar, porque se podía entender mal, que Antología Inflamable no es un libro mío, sino de la editorial, que edita Humanofobia, mi libro, y que están haciendo dos amigos, Guillermo Jiménez Carajo, Carazo, y Óscar Raff. Aquí, bueno, recogen un montón de personas, pues, 30 euros por ahí, casi, y, bueno, es un libro que han pagado, hemos pagado entre todos a precios de coste, y a precio de coste casi, pues, nos los dan, y nosotros luego los podemos vender a partir de 2 euros, de hecho está aquí indicado, incluso también porque lo van a expandir por librerías independientes y tal, y con la intención de no ganar ni, evidentemente, nada de dinero, sino, bueno, pues, pagar los costes, un mínimo del trabajo de ellos, y poder difundir un poco y dar a conocer la editoria. Voy a leer el poema que recoge esta antología, y que se llama Nada puede ir peor. No hay de qué preocuparse, nada puede ir peor. Dona tu cerebro a la ciencia, ofrende tus bienes a la virgen de la peraza y engánchate. No hay de qué preocuparse. El agujero de ozono aumenta y los polos continúan deshelándose. Los índices de contaminación siguen subiendo y la basura gana día a día terreno al mundo. Los pobres siguen siendo igual de pobres, aunque cada día hay más, y los ricos son cada vez más obscenamente ricos. La guerra consume vidas casi a la misma velocidad que el hambre y las enfermedades se extienden a lo largo y ancho del mundo sin cura ni remedio. No hay de qué preocuparse. Los cíborgs se rebelarán contra nosotros y perderemos la batalla. Los extraterrestres nos invadirán e impondrán nuevos géneros de música electrónica en las listas de éxitos. No hay de qué preocuparse. Aplicaciones aprenderán por ti y tú podrás seguir siendo un cateto toda tu puta vida. Aplicaciones ligarán por ti. Tú solo tendrás que cagarla en la cama. Aplicaciones comerán y dormirán por ti y tú podrás disponer de todo tu tiempo para drogarte. No hay de qué preocuparse. Nada puede ir peor. Así que sal por ahí un ratito a pasarlo bien. Bueno, como he dicho antes, haces de lo personal político y me gusta porque, bueno, tienes algunos que son unos poemas completamente políticos, transgresores, hablas de los privilegios del primer mundo. Me encanta esa poesía en plan, no me pidas que, ay, como lo decías, no me pidas que tenga pena por un atentado en Europa cuando hay todos los días una guerra, hay gente que se muere de hambre. O sea, criticas al capitalismo crudamente, al ciudadano masa, me gustan muchísimo ellos. Hablas, creo que hay un trasfondo de como quitarte la alienación, ¿no?, que tienes social, política y eso me gusta bastante. Sí, aunque es difícil hacerlo, pero al menos, bueno, al menos reconocer que la tengo. Sí, que estás alienado, sí. Es que yo creo que el alienado es una persona que está alienada y sabe que está alienada es cuando, lo bueno es saberlo, la gente que está alienada no suele saberlo, entonces el primer paso es saberlo. Vamos a crear una bacteria para banqueros y políticos de mierda. Tiene que haber una pandemia para hacerlos desaparecer y que estén bajo tierra. No son de este mundo, son seres sin sentimientos, actúan como zombies hambrientos. Quieren tu cerebro para convertirte en un borrego, para controlarte y que no puedas expresarte. Vamos a crear una bacteria para banqueros y políticos de mierda. Destruyen tus ilusiones a base de vejaciones, dejarte en la calle es una de sus opciones. Si no luchas, eres el perfecto enemigo para acabar contigo. Hagamos que la ciencia esté de nuestro lado, busquemos aliados fuera del Estado. Vamos a crear una bacteria para banqueros y políticos de mierda. Seamos la enfermedad que cure la sociedad. Me gusta porque marcas ahí, porque como hablas mucho de temas personales que al final acaban siendo muy reivindicativos, pero que hayas tenido dos ahí políticos, políticos, me ha gustado muchísimo. Porque ya te digo, es que lo veo como un manifiesto antisociedad, anticapitalismo, anticuidadano-masa. Y poder hacer eso a través de la poesía me parece bastante interesante. Me gusta el tema que he tratado también del lugar desde el que pueden salir las canciones, que puede ser un lugar más emocional, ese sí que de alguna forma incluso más privado. Sí que es cierto que la poesía me permite expresar a lo mejor ciertas ideas políticas, antisociales, más racionales incluso, aunque sean mediante un vehículo no del todo racional, que es la poesía, aunque está muy clara, muy transparente. Que desde las canciones o desde la música o no me gusta mucho enfocar o tampoco he sido capaz de hacerlo. Y sin embargo, los poemas sí que... A través de la escritura sí que... Sí que lo puedo hacer como... Sí que puede haber una herramienta más política que las canciones. Dentro de mi caso particular, sí. Y pues, no sé... ¿Crees que cada vez nos vamos haciendo más autómatas, más muertos vivientes, sociales y personales a la vez? Yo creo que no. Como decía el tango, el mundo de sí será una porquería y que siempre ha sido todo una mierda y tampoco creo que antes la gente gozaba en un infinito mundo interior. Igual que ahora, ahora hay mucha gente... Pues hay tontos, hay listos, hay borregos, hay... No sé... Libre pensadores y que los haya habido siempre y siempre los habrá. También ves a los chavales, yo qué sé, saliendo por ahí, cómo se lo camelan y también alucinan, ¿no? Como que los jóvenes mutantes también dan muchísimo de sí, ¿no? Yo creo que... Y me ha gustado también muchísimo tu último poema, el de tu boca, porque consigues hablar de amor pero haciendo un símil con la sociedad. O sea, pero transmites cómo puede ser esa relación tóxica, mala... Y ese me ha gustado muchísimo. Y también el de... Somos una enfermedad, somos el cáncer del planeta, yo también lo creo. Creo que no somos los seres que nos creemos superiores, sino que en verdad somos una plaga y somos una enfermedad para el planeta que es lo más grande que hay, no nosotros. Desde luego. De hecho, hace tiempo recuerdo que una amiga o algo como... Ahí de borrachera me dijo... Yo me imagino que los seres humanos somos como la parte verde, bueno, el Mo del Roquefort. Sí. Y es como... Es verdad, somos la única criatura que es capaz de destruir el planeta. De destrozar. Y de destrozarse a sí mismo. Siempre se... Bueno, claro, eso desde luego. Pero bueno, eso también entra dentro de las libertades personales, ¿no? Pero la cuestión de destruir el planeta solamente cabría una visión optimista y es que de alguna forma, por mucho que creamos que estamos en oposición al planeta y que somos algo distinto, por mucho que lo violentemos, lo destruyamos, etc. Es cierto que a lo mejor simplemente es un episodio en algo... Desde luego que lo es, ¿no? En una historia mucho más grande, en un universo mucho más grande y que en el fondo es una pena, las especies animales, el planeta, la historia humana, que también sería el garete con todas sus flores y sus sombras, ¿no? Sí. Y... De algún modo, claro que es una lástima, pero bueno, al final no deja de ser una mota de polvo. Pero ya... Totalmente. Unos moquillos en este pañuelo tan grande. Pues nada, para finalizar, pues si quieres, háblame un poco de Días Raros. Pues este es un disco que tiene canciones de hace mucho tiempo, otras más relativamente nuevas. Y bueno, tardamos bastante tiempo en grabarlo también con un amigo que está en Club del Río, le mando saludos, Juan Serra, que la verdad es que es una máquina produciendo y están haciendo una pequeña discográfica que se llama Tuétano. Y este es mi primer trabajo propiamente mío, porque antes tenía un grupo y decíamos una maqueta, he guarreado mucho, he tenido MySpace, bueno. Y finalmente, pues por fin, el año pasado saqué este disco con mucho trabajo, con colaboraciones de músicos, entre ellos Club del Río y otros chicos que tienen un grupo también de progresivo que se llama Delbert Grady, que no tiene nada que ver lo que hacen en mi disco y ellos insistieron mucho. No tiene nada que ver lo que hacemos nosotros, pero tocan muy bien y me ayudaron a hacer un par de temas. Y luego el resto, básicamente, pues entre el productor, que es Batería, y yo. Y nada, está en Spotify, en todas las plataformas, suscribiros a mi canal de YouTube y poco más. Y nada, casi un placer. Igualmente. Nos hemos encontrado fuera, ahora nos hemos encontrado aquí dentro y es un placer haberte entrevistado como artista. Igualmente. Y vas a tocar, ¿no?, creo. Voy a tocar un par de temitas y algún poema me leeré también. Pues sale fenomenal. Pues nada, eso ha sido un placer, corazón mío. Nos vemos en los bares. Nos vemos en los bares. Cuando sangres lo entenderás, y digo, cuando sangres lo entenderás, porque ves sangrar, no lo entiendes. Soy Antonio Díez y yo veo TLC, la televisión con más versos, por metro cuadrado. Y bueno, la siguiente canción que quiero tocar se llama Polvo de Estrellas, que es una rareza, es una canción vieja que tenía subido en un MySpace que se llamaba Yonky Autor y que no toco ya apenas nunca, pero mis amigos sí que insisten en que lo haga. Y bueno, he dicho, pues voy a utilizar esta oportunidad que me brinda TLC, gracias, para tocármela y que conste de algún modo. Polvo de estrellas. Polvo de estrellas. Polvo de estrellas. Dentro de no mucho tiempo saldremos pastos de las llenas. Y nuestro alma nutrirá la tierra. Y nuestro alma nutrirá la tierra. Dentro de un par de siglos, poblarán el mundo. Los hijos de los hijos de nuestros hijos Los hijos de los hijos de nuestros hijos No somos más que una chispa de luz Perdida en la inmensa tiniebla Perdida en la inmensa tiniebla Somos tan solo pena Somos tan solo Ven, dame un beso Olvidemos por un momento que estamos muertos Que perdimos de antemano la batalla contra el tiempo Fijamos que le damos esquirazo como niños pequeños Escondidos en el hondo de la cama de los malos sueños Dentro de cientos de años solo seremos Un manojo de hierba Un manojo de hierba Dentro de no mucho tiempo seremos pastos de las hienas Y daremos calor a la hoguera Y daremos calor a la hoguera Dentro de un par de siglos poblarán el mundo Los hijos de los hijos de nuestros vecinos Los hijos de los hijos de nuestros vecinos No somos más que un puñado de ceniza Que se llevará el viento Que se llevará el viento Somos tan solo recuerdos Somos tan solo Ven, dame un beso Olvidemos por un momento que estamos muertos Que perdimos de antemano la batalla contra el tiempo Fijamos que le damos esquirazo como niños pequeños Escondidos en el hondo de la cama de los malos sueños Escondidos en el hondo de la cama de los malos sueños